...en cuanto al comando técnico, pero ¿no cree usted, profesor, que ya ha sido suficientemente castigo con Martinucci y se le debe dar por lo menos la oportunidad que aparezca en la banca de su pleno? Cuando usted sea director técnico, maneje alguna empresa y que quieran pasar por arriba o vaya en contra de los intereses de un plantel, como lo dije bien claro, y para que no empecemos porque lo que llevan los carteles al estadio son dos o tres, y bien escritos. Y eso a mí no me afecta en nada porque por encima del plantel y de los objetivos de la institución no va a haber nadie, que es lo más importante. Y él cometió un error y lo único que tenía que hacer era disculparse, y no lo hizo. Entonces él decidió no tener ninguna posibilidad más, ahí no se trata de soberbia ni nada. Este es un tema que pasa por respetar las decisiones del técnico, pasa por las decisiones del club y él no lo ha hecho, él se equivocó y lo sabe. Así que él no dio ninguna muerta de rectificarse ni nada por el estilo. Así que esto ha seguido continuando, él ha trabajado como corresponde, con mucho profesionalismo. Como dijo el presidente, se le ha cumplido como corresponde. Y para también decirle, Pantoja nos ha demostrado que Pantoja también es un tipo que tiene muchas condiciones y es de Chiclayo, que él y Delgado ha demostrado con lo duro que le fue cuando lo han recibido por este gesto, cuando se comió los cinco goles con Caldas y ha ratificado y se refuso a esa situación dura, pero no es fácil que recién llegue uno y que todo el estadio lo critique, porque esa situación conllevó a todo eso. Pero Eric ha demostrado que es un arquero de jerarquía, un arquero de selección, que tiene todos los pergaminos ganados y que ha venido con esa humildad, con ese sacrificio y se ha ganado un lugar en el equipo y va a seguir tapando.